El pasado mes de diciembre, en Guerrero, durante su pre-campaña, Andrés Manuel López Obrador propuso para bajar la violencia, convocar a la sociedad para buscar una amnistía, para buscar un perdón a los criminales y así poder conseguir la paz. Antes que nada, tenemos que pensar qué es una amnistía. Una amnistía es una ley que otorga perdón a criminales de ciertos delitos. Una amnistía va a provocar impunidad, o sea, falta de castigo a quienes violaron la ley, a quienes afectaron a víctimas, a quienes mantuvieron la violencia en nuestro país. Hoy, uno de los grandes problemas que tiene México es el alto nivel de violencia y la gran impunidad que tenemos. La amnistía, desde mi punto de vista, es algo tremendamente grave y que no va a resolver el problema de violencia que tenemos. La amnistía que propone Andrés Manuel López Obrador no te va a resolver el problema de las calles, no te va a resolver el problema del narcotráfico, no te va a resolver el problema de violencia, sino lo único que va a traer es que los criminales que hoy han sido juzgados y han tenido una pena que el Estado mexicano les ha impuesto, vuelvan a la calle. Y las víctimas y todas las personas que fueron ofendidas por un delito y sus familias, ¿dónde van a quedar? Eso es lo que te propone y tú decides qué hacer con esta propuesta.